Carlos Grimson, perdón, sí, Lucky Grimson, Lucky Grimson, no sé si se llama Lucky, si se llama Carlos, cómo se llama, a ver, esperar, Lucas, Lucas, a ver, Lucas, 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 Lucas Grimson, vale, nos va a enseñar a cómo ser hinchas de fútbol con perspectiva de género, ¿vale? Porque eso es lo importante ahora, cualquier cosa que hagamos en la vida tiene que ser con perspectiva de género, pues que tienes que ir a tirar la basura con perspectiva de género, que tienes que, yo que sé, que barrer el piso con perspectiva de género, que tienes que, yo que sé que te digo, hacer una pizza con perspectiva de género, todo con perspectiva de género, entonces nos va a enseñar cómo apoyar a tu equipo, en este caso, la selección argentina, cómo apoyar al equipo, pues con perspectiva de género, ecosostenibilidad, transversalidad y resiliencia, ¿vale? Entonces, venga, vamos a ver el vídeo ya sin más preámbulos, vamos a poner el vídeo de Lucas Grimson, este aliade argentino simpaticón, que es el de Les Pibis, ese es el de Les Pibis, sí, es este, venga, le doy, a ver si se oye. Personalmente no soy muy fanático del fútbol, pero a cualquiera que tenga una mínima pasión por la patria y empatía por las alegrías del pueblo, esta victoria le genera una gran emoción, tremenda manija. Pero banquemos un toque, ¿qué pasa con esos festejos? Hay mucho para hablar de fútbol y masculinidades, si nos tocan los debates... Fútbol y masculinidades. Me encanta el montaje de Lucas Grimson, totalmente lleno de estrellitas y de memes, porque así es como se hace política ahora, ¿vale? Que según Pablo, está enchufado porque es el hijo de no sé quién, ¿sabes? Pero yo quiero saber qué cargo ocupa, qué cargo ocupa. Tiene una pinta de aliade, black metal, tiene una pinta de aliade, que no puedo con ella, es increíble. Lucas Grimson. Lucas Grimson, exactamente. Los feminismos los tenemos que pensar desde todos lados. Los feminismos, claro. Si queremos que se caiga, hay que dejar de sofrir algo. Es fundamental empezar a entender estas ideas. Si queremos que se caiga el patriarcado. Esperar. Lucky Lucas, el hincha más rápido del lejano oeste argentino. Eso es. Duku, muchas gracias. Y un besito a Armango69 por tu suscripción. Muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, pues nada, ya lo tenéis, ¿no? O sea, el feminismo hay que meterlo en todos lados, incluso en el deporte. Eso, hoy estamos servidos de eso, os lo digo. A ver si llegamos. Entonces, bueno, él dice que hay que afrontar, ser hincha, las festividades del fútbol con las nuevas masculinidades. Vamos a ver cómo lo tenemos que hacer, ¿vale? Para poder pensar en las violencias en el fútbol sin quedarnos en una posición hiper moralista. Te voy a romper el orto. ¿Significa que vas a violar al rival por el culo? Bueno, estos dichos no solo se basan en... Te voy a romper el orto. Eso es machista, ¿eh? Ya no lo puedes decir. Eh, por favor. O sea, cuando mañana nos enfrentemos en el debate de eso, de Master del Universo, tenemos en un lado a Tipito Enojado y tenemos en el otro lado a Pablo Arcadia, que son dos argentinos, que si tienen algo, dice Yeji, Vicky te acabo de pasar un hilo por Telegram, qué fuerte, yo lo estaba viendo y me he quedado a cuadros S.O.S. Entonces, no puedo, Yeji, no puedo poner cosas que me mandáis sin verlas primero, ¿vale? Lo pongo para el próximo día, te lo prometo. Lo pongo para el próximo día, pero no puedo, en directo no puedo poner las cosas porque las tengo que ver primero, ¿vale? Perdona, Yeji, pero por si acaso no se puede por lo que sea, por violencia o lo que sea, ¿vale? Bueno, el caso. Tenemos a Tipito Enojado en un lado, tenemos a Pablo Arcadia en el otro y si por algo se caracterizan los argentinos es porque son muy simpaticones cuando se insultan, es así. Entonces, pues por ejemplo, estaría mal y sería masculinidad tóxica, ¿vale? Y serían antiguas masculinidades, porque ahora estamos con las nuevas masculinidades, es decir, ser aliade y mangina, con las antiguas masculinidades, si tú le dices te voy a romper el orto al contrincante antes del debate, por ejemplo, o del partido, lo que sea, estaría siendo un machista opresor, aunque sean dos tíos, ¿vale? Aunque sean dos tíos, da igual. El feminismo tiene mucha cabida incluso en las conversaciones entre dos tíos. En Argentina estamos muy fanatizados por el fútbol y los insultos son parte común de nuestra cultura futbolística. Si es que los insultos... Si hay algo por lo que ver el fútbol cuando juega la selección argentina es por los insultos de los argentinos. En Twitter eso fue... Yo creo que cada vez que hay un partido esos trending topics. Es una maravilla. Es una maravilla. Yo me lo paso fenomenal. Me río un montón. En fin. Bueno, vamos a seguir. Ni ideas hegemónicas del ser varones, sino que también las reproducen. No puedo empezar a reinventar esa mística con festejos que no discriminen, que no violenten a quien coge por el culo y disfruta de hacerlo, o que no asimilen a un rival derrotado con una persona violada. Quizás sea posible si nos... Que no asimilen a un rival derrotado con una persona violada, ¿vale? Increíble. Increíble. O sea, es que no se puede hacer humor con nada, ¿vale? No se puede hacer humor con nada. O sea, básicamente es eso. Te voy a coger por el orto mal. Muy mal. Permitimos frenar ciertas sobrereacciones apuradas y nos dejamos atravesar por discusiones y pasiones colectivas. Eso está mal. Dejarse atravesar por discusiones colectivas está muy mal, ¿vale? Está muy mal. Yo, sinceramente, el tema, lo que estamos viviendo en España, lo estáis viviendo en Argentina por cuatro. Bueno, no sé. Yo creo que estamos más o menos al mismo nivel en bastantes cosas. Estamos al mismo nivel, pero telita, ¿eh? Telita marinera. Esperad, voy a ponerme un poco menos rosa, ¿vale? Balance de blanco. Aquí vamos a ponerle ganancia menos. Así. Vale. Impresionante, impresionante este señor. Es que, es que, de verdad. Sí, cada vez es más rosa porque cada vez el sol baja más y me da más de frente, ¿sabes? Es así. Claro, Nick Arc. Eso es lo que hay que decir ahora. Te hicieron un enema anal, pero fue con fines médicos, ¿vale? Así es como hay que decir, la nueva, te voy a romper el orto, o te rompieron el orto, ¿vale? Hay que decir, te hicieron un enema anal, pero fue con fines médicos, ¿vale? Y hay que decir, perdón si te ofendo, perdón si te ofendo, ¿vale? Pero, te hicieron un enema. Es que, es que de verdad, de verdad, de verdad. En España le meten más dinero público, es la suerte de ser pobres. Exacto. En España, el problema que tenemos en España es que tenemos un poquito más de dinero que en Argentina. Tampoco te creas que mucho. Y aquí, al feminismo, pues eso, al feminismo lo subvencionamos entre todos. Vosotros no, vosotros menos. En fin, en fin. Bueno, vamos a ver qué más cositas tenemos hoy. Este tema, este tema es espectacular.